Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar, jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás? A tu alrededor, y dime a quién, a quién besarás. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar, jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. 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 Jamás te olvidaré.